hola queridos amigos y amigas bienvenidos antes de que continúes viendo el vídeo te pido por favor que le des like o me gusta al vídeo luego suscríbete al canal y dale click a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo a tu canal salud y belleza fácil sufres de hígado graso conoce las causas los síntomas y el tratamiento la acumulación de grasa en el hígado técnicamente llamado esteatosis hepática es un problema bastante común que puede ser causado por factores de riesgo como la obesidad la diabetes el colesterol alto y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas a pesar de que no siempre el paciente presente síntomas puede sentir dolor en el lado derecho del abdomen la barriga hinchada náuseas vómitos y malestar general si hay presencia de estos síntomas se debe consultar un hepatólogo para realizar exámenes que evalúen el funcionamiento del hígado y la gravedad de la enfermedad la grasa en el hígado puede ser controlada con alteraciones en la dieta y la práctica regular de actividad física siendo importante seguir el tratamiento adecuado para evitar complicaciones como la cirrosis grados de acumulación de grasa en el hígado la acumulación de grasa en el hígado puede ser clasificada de acuerdo con su gravedad como se muestra a continuación grado 1 o esteatosis hepática simple el exceso de grasa es considerado inofensivo generalmente el paciente no presenta síntomas y sólo descubre el problema a través de un examen de sangre de rutina grado 2 o esteatosis hepática no alcohólica además del exceso de grasa el hígado se inflama generalmente el paciente presenta síntomas como dolor en el lado derecho del abdomen y la barriga hinchada grado 3 o fibrosis hepática existe grasa e inflamación que causa alteraciones en el órgano y en los vasos sanguíneos a su alrededor pero el hígado todavía funciona normalmente grado 4 o cirrosis hepática es la fase más grave de la enfermedad y surge después de años de inflamación siendo caracterizada por la alteración en todo el hígado que causa reducción de su tamaño y dejan su forma irregular la cirrosis puede evolucionar para cáncer o muerte del hígado siendo necesario en estos casos trasplantar el órgano así además de evaluar la cantidad de grasa en el hígado también es importante verificar la presencia de inflamación ya que es la principal causa de muerte de las células de este órgano para evaluar la progresión de la enfermedad se puede utilizar la elastografía hepática que es un examen rápido y sin dolor principales síntomas normalmente durante las primeras etapas de la enfermedad el paciente no siente ningún síntoma descubriendo el problema ocasionalmente a través de exámenes para diagnosticar otra enfermedad sin embargo en las etapas más avanzadas puede surgir el dolor en el lado superior derecho del abdomen pérdida de peso sin explicación cansancio malestar general náuseas y vómitos en caso de cirrosis otros síntomas también pueden surgir como piel y ojos amarillentos comezón en el cuerpo hinchazón de la barriga piernas y tobillos factores de riesgo los riesgos de acumular grasa en el hígado no ligado al consumo excesivo de alcohol son los siguientes obesidad diabetes tipo 2 hipertensión colesterol alto edad mayor a 50 años fumar hipotiroidismo cirugía bariátrica la cirugía bariátrica y otros procedimientos para adelgazar aumentan el riesgo de acumular grasa en el hígado debido a alteraciones en el metabolismo causadas por la pérdida rápida de peso además de esto este problema también puede surgir en personas que no tienen factores de riesgo niños y mujeres embarazadas cómo se realiza el diagnóstico los cambios en el hígado pueden detectarse inicialmente mediante un análisis de sangre que evalúa las sustancias producidas por este órgano en la presencia de valores alterados que indican que el hígado no está funcionando bien el médico puede pedir exámenes complementarios como un ultrasonido una tomografía una elastografía hepática resonancia magnética o una biopsia sin embargo es importante destacar que no siempre la grasa en el hígado causa cambios en los exámenes de sangre lo que puede retrasar el diagnóstico de la enfermedad hasta que el paciente se haga una ecografía para investigar otros problemas cómo se realiza el tratamiento el tratamiento para la grasa en el hígado se hace principalmente con cambios en la dieta la práctica regular de ejercicios físicos y la eliminación del consumo de alcohol además también es necesario perder peso y controlar enfermedades que empeoran el problema como diabetes hipertensión y colesterol alto no hay medicamentos específicos para tratar este problema pero el médico puede recomendar las vacunas contra la hepatitis b y c para prevenir la aparición de más enfermedades en el hígado algunos remedios caseros también pueden ser utilizados para ayudar al tratamiento como el té de cardo mariano o el té de alcachofa siendo importante primero pedir autorización del médico antes de usarlos ahora cuéntanos has presentado algunos síntomas del hígado graso comparte y comenta en la parte de abajo del vídeo cualquier duda que tengas si te ha gustado este vídeo dale clic en el botón me gusta envíale este vídeo a todos tus amigos y familiares si aún no estás suscrito a nuestro canal que estás esperando hay muchos vídeos interesantes que te pueden gustar hasta pronto